Hola, bienvenida, bienvenido en este vídeo en el que vamos a resolver un controlillo de continuidad de derivabilidad que en el día de ayer hicieron los chicos de segundo de bachillerato. Dice el primer problema que, como estamos comprobando, corresponde a un problema PAU. Dada la siguiente función que consta de tres ramas, nos piden que hallemos los valores de A y B para que sea continua en todo R y que lo expliquemos. Y en ese caso, una vez hayamos visto o hayamos conseguido que sea continua en todo R, que estudiemos si esa función es derivable o no. Primer paso súper importante. Chicos, no se vayan de cabeza a ver qué pasa en cero y en pi. Siempre tenemos que comentar qué pasa con cada una de esas ramas. La primera rama, 3x al cuadrado más seno al cuadrado de x más 2. Continua por ser suma de funciones continuas. Aquí no cabe poner continua por ser un polinomio. Eso no es un polinomio, evidentemente. La segunda rama, también hay que decir que es continua por ser suma de funciones continuas. En este caso, como una raíz cúbica, raíz impar, no me va a dar problema. Y lo mismo sucede con la última rama. También es continua, raíz impar, por tanto, de entrada, las ramas no me van a dar problema. ¿Cuáles son para mí los puntos problemáticos? Pues para mí los puntos problemáticos van a estar en cero y en pi. Pues bien, le voy a exigir, le voy a decir que, por favor, en cero sea continua y que en pi sea continua. ¿Cómo le digo matemáticamente quiero que seas continua en cero? Pues en primer lugar, viendo que existe el criterio de existencia, es decir, que existe la función para cero. La función para cero, ¿existe f para cero? Pues lo único que tengo que ver es dónde está la rayita del igual, que sería en la primera rama, y donde está la x, poner cero. Me va a quedar 3 por cero al cuadrado, más seno al cuadrado de cero, que es cero, más 2. Por tanto, me queda que f de cero existe y vale 2. Criterio de existencia. Pero que exista no significa que sea continua, porque ahora tengo que ver que los límites laterales coinciden. Es decir, me tengo que preguntar, ¿existe el límite cuando me acerco a cero por la derecha y además son iguales? Pues vamos a hacerlo. ¿Qué rama trabaja a la izquierda de cero? Trabaja 3x al cuadrado más seno al cuadrado de x más 2. Y este límite me queda 2. ¿Qué rama está trabajando a la derecha? Pues a la derecha está trabajando raíz cúbica de x más 2a coseno de x. Claro, si yo me vengo aquí y en la x pongo cero, y en la x pongo cero, resulta que me queda raíz cúbica de cero, que es cero, coseno de cero, que es uno. Por tanto, aquí me va a quedar que es 2a. Como yo quiero que sea continua, ¿qué le voy a pedir? Le voy a decir amablemente, por favor, 2a, quiero que seas igual a 2. Por tanto, ya sé que la a vale 1. Bien, ya tengo que para que esa función sea continua en cero, tiene que verificarse que la a tiene que ser 1. Pues bien, mismo procedimiento. Voy a pedirle ahora que en pi sea continua. ¿Y cómo hago eso? ¿Existe la función cuando estoy en pi? Criterio de existencia, chicos. ¿Existe la función para pi? Pues bien, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que venir aquí a la función y donde está la x poner pi. Me va a quedar raíz cúbica de pi más b menos 2. Que eso me da un numerito. Por tanto, existe. ¿Existe el límite cuando me acerco a pi? Eso exige que tiene que existir el límite cuando me acerco a pi por la izquierda y tiene que existir el límite cuando me acerco a pi por la derecha. ¿Qué función trabaja a la izquierda? Raíz cúbica de x más 2a coseno de x. ¿Qué función trabaja a la derecha? Raíz cúbica de x más b menos 2. Vale, aquí ya he visto que si donde está la x pongo pi me queda raíz cúbica de pi más b menos 2. Y aquí me va a quedar, si yo aquí pongo pi, fíjate, es que coseno de pi es menos 1. Y como la a ya vi antes que valía 1, esto hace que me quede raíz cúbica de pi menos 2. ¿Qué tiene que pasar para que sea continua una vez he visto que existen los límites laterales? ¿Me vale con que existan únicamente los límites laterales? No, tengo que pedirle, por favor sean iguales. Vale, se lo digo y me queda que raíz cúbica de pi menos 2 es igual a raíz cúbica de pi más b menos 2. Se va el 2 con el 2 y yo veo que para que esa igualdad sea cierta, la única posibilidad es que la b sea 0. Por tanto, para que esa función sea continua, tiene que pasar que la a sea 1 y que la b sea 0. Esto se ve fácilmente porque si le vais aquí al cubo, por ejemplo, y aquí al cubo, queda que pi es igual a pi más b. Por tanto, pasáis pi restando, pi menos pi, y por tanto, la b vale 0. Otra forma de verlo. Pues bien, vamos a ver ahora con estos valores si esa función va a ser derivable. Vamos a estudiar la derivabilidad. Recordemos que la b vale 0, por tanto la voy a quitar de aquí. Y recordemos que la a es 1, por tanto aquí sería 2 coseno de x. Pues chicos, se trata de hallar la derivada. Hallo la función derivada, que sería 6x. Atentos aquí que lo digo siempre. La derivada de seno cuadrado no es 2 coseno de x. El 2 pasa adelante. La función elevada a 1 menos por la derivada de la función que es coseno de x. Y finalmente, la derivada de 2, que es 0, porque es constante. Aquí sería con x menor o igual que 0. Derivada de raíz cúbica de x. ¿Cómo deriváis raíz cúbica de x? Fácil, lo ponéis como x elevado a 1 tercio. Por tanto, x elevado a n. 1 tercio pasa adelante y arriba 1 menos 2 tercios. Que lo podéis dejar así, o podéis interpretar lo que significa ese signo menos. Significa que pasa al denominador, x elevado a 2 tercios. Que lo podéis dejar así, o ponéis raíz cúbica de x cuadrado, como queráis. Y menos 2 seno de x, si estoy entre 0 y pi. Y finalmente, raíz cúbica de x, volvemos a repetir el procedimiento, sería 1 entre 3. Este lo voy a escribir así para que vean la otra versión. Raíz cúbica de x al cuadrado. Y ahora, derivada de menos 2 es 0. Y ahora, si pi es menor o igual que x. Bien, de forma rápida, porque como se pueden imaginar, esto es repetir lo de antes. Estas ramas son continuas, como están viendo. Salvo, aquí, cuando me acerca 0 ahora, que me va a dar infinito. Vamos a hacerlo para comprobarlo. ¿Qué me va a pasar cuando estoy en 0? ¿Cuánto vale el límite por la izquierda en 0? Pues miren, si yo me vengo aquí y pongo 0. Si tú te vienes aquí y pones 0, y aquí pones 0, y aquí pones 0, te va a quedar 0. Cuando me acerco por la izquierda, vale 0. Pero cuando me acerco por la derecha, si ponéis 0 aquí, y ponéis 0 aquí, seno de 0 es 0. Pero 1 entre 0 me queda infinito. Una de las ramas se me va a infinito. Por tanto, en el punto x igual a 0 no va a ser derivable. Voy a preguntarme qué pasa en pi. ¿Qué pasa cuando me acerco a pi por la izquierda? Pues sería poner aquí seno de pi y poner aquí pi. Claro, es que seno de pi, esto es 0. Y aquí me queda por este lado 1 entre 3 raíz cúbica de pi al cuadrado. Y fíjate que si te acercas por la derecha, que sería también poner pi aquí, evidentemente te va a dar lo mismo. Por tanto, ¿esta función va a ser derivable en x igual a pi? Pues sí, puesto que los límites laterales coinciden. Y en la pau por hacer esto, te dan 2 con 5 puntos. Bien, me está pidiendo ahora que resuelva los siguientes límites. Vamos a ver en qué caso estoy en cada uno de ellos. Vamos a fijarnos en el primero, cuando voy a infinito, si yo aquí pongo infinito, me está dando 5 entre infinito, que es 0. 0 más 1 me queda 1. Y además veo que en el exponente, el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Por tanto, me está dando 1 elevado a infinito. 1 elevado a infinito, ya sabemos que es indeterminado. Y esto me obliga a tener que buscar un número e. Bien, vamos a buscar ese número e. ¿Cómo lo hago? Pues como siempre, límite, recuerden que tenemos que buscar que corresponde a una expresión del tipo 1 más 1 entre z elevado a z. Límite cuando x tiende a infinito, ya tengo el 1. Por tanto, genial. Lo único que tengo que hacer aquí es dividir entre 5 y aquí dividir entre 5. 1 más 1, x quintos. Y ahora, yo necesito que x quintos aparezcan en el exponente. Lo pongo. ¿Puedo hacer eso? Sí, si multiplico por la inversa. Por x al cuadrado más 2 entre 2x menos 1. Bien. Todo esto, chicos, el número e. E elevado a qué? E elevado a 5x cuadrado entre 2x al cuadrado. Porque recuerden que como estoy yendo a infinito, como estoy yendo a infinito, solo me interesa la potencia de mayor grado de arriba y abajo. Y por tanto ya se ve que ese límite me da 5 medios o dicho de otra forma, podéis tachar x cuadrado con x cuadrado. Me queda finalmente que este límite queda elevado a 5 medios. El segundo límite, y siempre lo digo, tened cuidado con esos límites que parece que son siempre un número e. Ese sin embargo no es un número e. Este límite, oye, fíjate aquí. ¿Ves aquí que los grados son iguales? Pues será el cociente de los coeficientes de los términos de mayor grado. Dicho de otra forma, 5 entre 1, que es 5. Y 5 más 1 es 6. Y 6 elevado a infinito es infinito. Y ya el ejercicio se acabó. Bien, el tercer ejercicio me está pidiendo que haya las ecuaciones de recta tangente a esta curva, x cuadrado entre x menos 1, en los que la pendiente vale menos 2. Vamos a ver. Vamos a escribir la ecuación de la recta tangente. La ecuación de la recta tangente es y igual a f de x sub 0 más f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Recordemos, chicos, que es la pendiente. ¿Qué era la pendiente en una recta? mx más n. La pendiente era m. Y la pendiente en la recta tangente es la derivada. Es decir, te está diciendo, localiza en primer lugar en qué puntos la derivada de esa función vale menos 2. Por tanto, ¿qué tenéis que hacer? Tenéis que hacer la derivada. Vamos a hacer la derivada. Y cuando la tenga hecha, le voy a decir, por favor, me tienes que dar menos 2. Y la derivada sería 2x por x menos 1 sin derivar, menos x al cuadrado por 1 entre x menos 1 al cuadrado. Me queda entonces 2x al cuadrado menos 2x menos x al cuadrado entre x menos 1 al cuadrado. Y se me iría este x al cuadrado con 1 de aquí. Conclusión, x al cuadrado menos 2x entre x menos 1 al cuadrado. Tiene que ser igual a menos 2. Esto ya es cuestión de despejar y resolver la ecuación de segundo grado. Lo hacemos. x al cuadrado menos 2x es igual a menos 1 que multiplica a x al cuadrado menos 2x más 1. Y por tanto, x al cuadrado menos 2x es igual a menos 2x al cuadrado más 4x menos 2. La ecuación de segundo grado sería 3x al cuadrado menos 6x más 2, si no me equivoco, igual a 0. Que si la resolvemos, el resultado es de... Si la resolvemos, quedaba 3 más raíz de 3 entre 2 y 3 menos raíz de 3 entre 2, que viene siendo 1,57 y 0,42. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues simplemente hallar la recta tangente para 1,57 y para 0,42. Evidentemente, como esto es repetirlo, lo hago una única vez. Significa que y sería la función para 0,42 más la derivada para 0,42 por x menos 0,42. Oye, esto no lo tienes que calcular. Esto ya sabes que es menos 2. ¿Y cuánto vale la función para 0,42? Pues te vienes aquí y sustituyes la función para 0,42. Vale, 0,42 al cuadrado, 0,42 menos 1. Pues lo que ve. ¿Cuánto da? ¿Alguien lo tiene hecho por ahí ya? ¿Cuánto, Álvaro? No, 0,3. Menos 0,3. Vale. Menos 0,3 menos 2x más 0,84. Por tanto, aquí redondeando, menos 2x más 0,54. Ya tenemos la primera recta tangente. La segunda no la voy a hacer porque, como se pueden imaginar, se hace exactamente igual. Bien, dice el cuarto ejercicio que si somos capaces de encontrar las raíces de ese polinomio, pues sí, lo somos. Porque lo único que tenemos que hacer es aplicar el teorema de Bolsano, que dice que si una función es continua y cambia de signo en los extremos de la función, en algún momento tiene que pasar por el 0. No le queda otra. Primer paso, chicos, no se olviden que, como digo siempre, muchas veces vemos que es un polinomio y ya pensamos que es continuo, lo es, pero no lo escribimos y damos por hecho que el corrector se lo va a imaginar. Y no. Escribir es continua por ser un polinomio. Y ahora, antes de ver dónde está el 0, vamos a ver cuántas veces pasa por el 0. Para eso voy a hallar la derivada primera. Vamos a hacer la derivada primera. que sería 3x al cuadrado más 3x menos 6. Y le voy a decir, por favor, dime cuándo vale 0. Fíjense que si saco el 3 factor común es lo mismo que decir que x al cuadrado más x menos 2 tiene que ser 0. O dicho de otra forma, que x tiene que ser menos 1 más menos raíz de 1 más 8, 9, entre 2, que sería menos 1 más menos 3, entre 2. Por tanto, primera solución, menos 2, y segunda solución, 1. Es decir que, menos 2, y 1. ¿Qué tengo que hacer ahora? Investigar el signo. Voy a coger un número cualquiera. Por ejemplo, voy a coger el 2 que pertenece a este intervalo. Está aquí el 2. ¿Y cuánto vale esto para 2? Pues para 2 me quedaría 2 al cuadrado, más 2 menos 2, me queda 4. Aquí es positivo, aquí es negativo, y aquí es positivo. Por tanto, crece, decrece y crece. ¿Qué es lo que hay en menos 2? Un máximo. ¿Qué es lo que hay en 1? Un mínimo. Bien, chicos, vamos a marcarlos. En menos 2 un máximo. En menos 2. ¿Cuánto vale la función para menos 2? Aquí tenemos un máximo. Y, ¿cuánto vale la función para 1? Aquí tenemos un mínimo. Pues la función para menos 2 sería, menos 2 al cubo, menos 8. Menos 8 y 4 entre 2 me queda 2, más 6, más 12, y más 2. Me queda, por tanto, que esto se va con esto, me queda 12. Para menos 2, vale 12. En tanto que, para 1, ¿cuánto vale la función para 1? 1 más 3 medios, menos 6, más 2. Es decir, que me queda 3 más 3 medios, menos 6. Es decir, 3 más 1,5, menos 6, que es menos 1,5, menos 3 medios. Menos 3 medios. Aquí lo tengo, menos 3 medios. Por tanto, ya sé que va a ser así. Para menos 2, vale 12. Y para 1, vale menos 3 medios, que evidentemente no está dibujado a escala. Fíjense que para 0, para 0 pasa por aquí, por 2. Por tanto, hace así. Pues bien, ya estoy viendo que hay 3 raíces del polinomio. Hay 3 valores de X, 3 valores de X, en los que el polinomio pasa por el 0. Vamos a localizar uno de ellos. Por ejemplo, por decir alguno, vamos a localizar este. Ya veo que el intervalo es el 0,1. Porque para 0 me está dando positivo 2, y para 1 me está dando negativo, menos 3,5. Entonces, ya sé que existe, existe C. Existe C. Que pertenece al intervalo 0,1, tal que F de C vale 0. ¿Qué tengo que hacer ahora? Coger y ver cuánto vale para 0,5. Pues me vengo aquí y escribo 0,5 al cubo, más 3 medios, por 0,5 al cuadrado, menos 6 por 0,5, más 2. Pues aquí me queda menos 3, más 2, esto es menos 1. 0,5 al cuadrado, 0,25, 0,25 por 3, pues sería la cuarta parte de 3, que es 0,75. 0,75 entre 2 sería 0,375. Y aquí me queda 0,5 al cubo, que sería 0,125. Más. Pues ya veo que me da negativo. Porque 0,125 más 0,375 sería 0,5. Y 0,5 menos 1 es menos 0,5. Negativo. Por tanto, ¿qué diré ahora? ¿Que C está entre 0 y 0,5 o entre 0,5 y 1? Pues entre 0 y 0,5 porque tiene que ir de positivo a negativo. Es decir, ya sé que C pertenece al intervalo 0,05. Siguiente paso, coger 0,2 o 0,3, repetir el proceso tantas veces como haga falta. En general, hasta tener una cifra decimal exacta, y no lo voy a seguir comentando porque ya esto todos nosotros lo sabemos hacer. Bien, y el último ejercicio me pide estudiar la continuidad. No decía que representaran esta función. Y no les vale la pena dedicarte a representar esta función que te lleva mucho trabajo. Solamente estudiar la continuidad. Chicos, primera rama. Polinomio, ¿es una parábola? Continua. Esta rama no me da problema. Segunda rama, parte entera de X. Ah, cuidado. Parte entera. ¿Qué le pasaba a la parte entera? Que por su propia definición, la función parte entera de X, cada vez que llega a un número entero, cada vez que en su interior aparezca un número entero, va a saltar. Ya lo hemos comentado varias veces. Por ejemplo, vamos a coger algún número que esté en el intervalo de 0 a 3. 1,7. Parte entera de 1,7, 1. Parte entera de 1,8, 1. Parte entera de 1,9, 1. Parte entera de 1,9, 9, 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 9. Parte entera de 2, 2. Por tanto, la función ahí ha pegado un salto, en este caso, de una unidad. ¿Qué significa esto? Que ya he localizado dos puntos en los que va a ser discontinuo, porque hay dos números enteros en el intervalo de 0 a 3, que sería el 1 y el 2. Y tenéis que escribir, en x igual a 1 y en x igual a 2, discontinuidad de salto finito, que no me apetece de estar escribiendo en la pizarra ahora mismo. ¿Y en la última rama? ¿Esa última rama me puede dar problemas? Sí. Porque me preocupa que el denominador sea 0. Sin embargo, si yo me pregunto, ¿qué tiene que pasar para que x cuadrado menos 2x sea 0? ¿Qué tiene que pasar para que esto sea 0? Si saco la x factor común, tiene que pasar que o bien la x sea 0, o bien x menos 2 sea 0. Por tanto, que x sea 2. Ah, pues no hay problema. Esa rama es continua. ¿Cómo me atrevo a afirmar que sea rama es continua? Porque ni el 0 ni el 2 pertenecen a ese intervalo. Imagínense que el enunciado aquí fuese un 4. Lo haría exactamente igual, un 4, me quedaría que x sea 4. Entonces diré que x igual a 4 es que ni siquiera pertenece al dominio. La función no está definida para x igual a 4. Pero no es el caso. Vale, ya hemos estudiado las ramas. ¿Cuáles son los puntos? ¿Qué me quedan por estudiar? Los puntos fronteras. Porque esos puntos, como ya sabemos y hemos dicho varias veces, son conflictivos. Tengo que preguntarme qué pasa cuando me acerco a ellos. ¿Qué pasa cuando me acerco a 0 por la izquierda? Que me queda 3 medios. ¿Qué pasa cuando me acerco a 0 por la derecha de parte entera de x? Pues que me queda parte entera de 0, que es 0. Evidentemente, no son iguales. Por tanto, discontinuidad de salto finito en x igual 0. Y última cuestión. ¿Y en 3? ¿Qué está pasando en 3? Límite cuando me acerco a 3 por la izquierda. Y límite cuando me acerco a 3 por la derecha. La derecha de 3, x cuadrado más 2, x cuadrado menos 2x. Pues me quedaría 9 más 2 y 9 menos 6, es decir, 11 tercios. Y atentos ahora, chicos. Porque cuando te acercas por la izquierda, de parte entera de x. No te olvides que cuando estamos hablando de límite, estamos hablando de una tendencia. De ver qué pasa cuando me acerco mucho, 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 mucho. Y cuando me acerco mucho, 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 ¿cuál es un número que está muy, muy cerca a 3 por la izquierda? 2,999999. Y para 2,9999, ¿cuál es su parte entera? 2. Discontinuidad de salto finito en x igual 3. Por tanto, ya hemos localizado los puntos de discontinuidad, que serían el 2 y el 3. Perdón, el 1 y el 2. Y finalmente el 0 y el 3.